Salvador, nuestro Redentor, ¿quién nos estará hablando en esta mañana preciosa? Gloria a Dios, recibiremos su palabra diciendo Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó ¿Lo cree usted? Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó Los ciegos fui Pasó Veo ya Perdi Gloria a Dios Sublime gracia del Señor Que a un infeliz salvó Los ciegos fui Mas hoy Veo ya Perdi Voy a ir a Dios Sublime gracia del Señor Que a un infeliz salvó Los ciegos fui Que a un infeliz salvó Que a un infeliz salvó Que a un infeliz salvó Ha sido tan benevolente para nosotros Y nos dejamos esta mañana, Señor Ya que tenemos dos hermanos ministros hospitalizados Estaremos orando por ellos, Señor Oramos por nuestro hermano Oramos por nuestro hermano pastor Víctor Peña Padre Donde mire tomatoes oramos en fe, Padre que tú palabra sea con él, Padre Oramos por fe también por nuestro hermano José Fonseca que ha caído nuevamente al hospital, Señor, debido a que se ha caído bañándose, Padre. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Todo está en tus manos, maravillosa. Todo está en ti, Padre, porque tú eres nuestro gran sanador, Señor. Oramos también por nuestra hermana Jacqueline, Padre, la esposa de nuestro hermano José Tobar, que fue operada en sus dos manos y está recuperándose, Señor. Eres tú el gran sanador, Padre. Eres el gran Dios que nunca ha fallado, Padre. Eres el gran Dios que toda la mente está, todo en tus manos. Y nosotros te damos las gracias por mantenernos hasta aquí sanos, Señor. Eres un Dios grande, eres un Dios verdadero, que te amamos y te bendecimos. También, Señor, antes de entrar a tu palabra, doy las gracias a Dios por todos los hermanos a nivel mundial, Padre, y a nivel nacional, que me saludaron en este día de mi cumpleaños. Señor, te doy las gracias, Señor, te doy la gloria, te doy la honra. Señor, tú eres un Dios grande, eres un Dios maravilloso. Bendice a todos los hermanos y hermanas, Señor, que también aquí en la congregación me trajeron un regalo, Padre, un presente. Te damos las gracias para que tú seas multiplicándome. Señor, mayormente a mi hermana Rosaura, Padre, que estuvo una semana tejiendo un cubrecama coroche, Padre, y lo sacó. Te damos las gracias por el esfuerzo, por la valentía, Padre, de hacerlo eso, Padre. Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios grande, eres un Dios maravilloso. Señor, te amamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Y ahora permítenos, Señor, entrar a tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo. Y decirle los pensamientos y los tuéteros de nuestro corazón. Y si tu palabra viene para discernirnos, para ver dónde estamos fallando, es porque tú nos amas, Señor. Y realmente tú quieres que nos aparejemos y que vivamos toda tu palabra. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, mi hermano, a abrir la Biblia en Lucas capítulo 2. También quiero dar gracias esta mañana porque una vecina del lado norte mío tiene su padre, que tiene como 90 años, y sintió en un momento determinado levantarse para ir a verlo, y estaba su caseta incendiándose, así que alcanzaron a apagar el incendio. Entonces ella estaba muy contenta, como Dios la movió, y se habría quemado mi casa, quizás la casa del lado, cuatro casas en línea. Así que es puro la misericordia de Dios. Así que cuando oren, oren por ese vecino que está enfermo. Nos tocó un tiempo que la madre, la hermana Teresa Mieres, a veces se levantaba, cocinaba, y a veces se abrían todas las llaves, y un día llegó el hermano Carlos y encontró toda la casa pasada acá, y era porque había dejado las llaves abiertas, no se acordó apagarlas. O sea, era prender un fósforo o un cigarro que había que llegar fumando y eso explotaba. A veces los ancianos nos olvidamos que somos viejos. Ya mi hermano, no sé si es tu mano peña, ya vamos a los 79, y a veces nos olvidamos que la edad nos va pillando. Amén. Yo ya cumplí 68, y a veces hay cosas que se me olvidan, el problema de la Alzheimer que comienza a perjudicarnos. Y nos queremos jóvenes, pero es Dios que nos cuida. Amén. Así que hermano Peña, nunca confíe en usted, mi hermano. Amén. Amén. Esperamos que Dios les sea bendiciendo. Vamos a abrir manos Lucas capítulo 2, versículo 25, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Oh, qué tremendo, mi hermano. ¿Cuánto lo creen así, mi hermano? Sí, mi hermano. Sería bueno que Dios nos revelara. Amén. Que no va a morir hasta que Dios nos transforme, mi hermano. Que haya fe, mi hermano. Amén. Y movido por el Espíritu, vino al templo, mire. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre, María, y aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza y permite, Señor, que esta mañana cada creyente que está aquí, Padre, podamos tener revelación, revelación prevaleciente y continuamente vivificante de saber que lo que tú has prometido, tú lo vas a cumplir. Señor, si tú has prometido un rapto es porque lo vas a cumplir. Pero permite que nosotros tengamos la seguridad y podamos hablarle a otros sin haber sucedido, pero estar creyendo en fe que va a suceder. Señor, aumenta la fe en nuestras vidas, Señor. Aumenta la fe en nuestros corazones que podamos tener seguridad que si no vamos a ver muerte vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Señor, cuando veremos los muertos en Cristo siendo resucitados y luego nosotros seremos transformados. sabemos que todos los acontecimientos están sucediendo y estamos en la expectativa, Padre, sabiendo que algo está aquí encima. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesús Cristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios nos sea bendiciendo. Vamos a continuar con el mensaje que estemos mirando el día el día viernes y esperamos que sea de una gran bendición. ¿Cuántos han venido creyendo esta mañana? han venido adorando y deseando que Dios baje y revele su palabra. Dios, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios maravilloso y lo primero que ojalá cada creyente, cada persona, cada persona también que no sea creyente tiene que creer que lo que Dios prometió es lo más cumplido. Aunque haya mucha incredulidad, haya muchas interpretaciones, sabemos que esta palabra, esta Biblia que fue escrita, mi hermano, por nuestro hermano Moisés, los primeros cinco libros que se llaman los libros del Pentateuco como Génesis, como Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, sabemos que Dios permitió que Moisés escribiera los cinco primeros libros, quizás habían pasado tres mil años ya en la tierra caminando, pero Dios tomó a este hombre, lo instuyó primero en el estudio en Egipto y después lo llevó al desierto cuarenta años y le sacó todo lo que había aprendido. Y le enseñó que Dios es un Dios sobrenatural. Y luego Dios le permitió escribir estos cinco primeros libros, entonces nosotros damos gracias a Dios que no la escribió un hombre, fue Dios utilizando al hombre. Amén. Y todo lo que está escrito, todos los acontecimientos que vienen hablando, todos se están cumpliendo al pie de la letra. Porque una de las cosas que enseñó Dios ahí en Deuteronomio seis, cuatro, si no me equivoco, hoy Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Amén. y nadie puede cambiar eso. Han venido muchos predicando y hablando y testificando y han ido corroborando que lo que Dios escribió allá por Moisés era así dice el Señor. Y cuando nuestro hermano Pablo, mi hermano siendo un erudito ya habiendo pasado cuatro mil años y un poquito más sobre esta tierra, Dios toma un hombre sabio, inteligente como Saulo de Tarso que hablaba muchos idiomas y era muy entendido, muy llevado por las iglesias, muy perseguidor de los cristianos, pero camino a Damasco la corona de juego bajó. Amén. Amén. Y le sacó todo lo que sabía. y lo hizo hablar lo que Dios tenía que hablar por él. Amén. Entonces estamos contentos de que esta Biblia, esta palabra, el hombre puede conjeturar, el hombre puede dudarla, pero Dios la cumple. Amén. Yo estuve tres años en mi juventud estudiando con un profesor filósofo de los Rosacruces. Me tomó a los 15 años este señor y a los 18 me retiré un poco del lado de él y entré al Evangelio y luego cuando llegó este mensaje le llevé lo que había recibido que lo leyera, que lo viera mi hermano y él no me dijo nada, me contó solamente, dijo, yo siempre vi en ti algo especial. sigue adelante, no me refutó, no me dijo nada, amén, ya tenía 22 años, entonces, sabemos mi hermano que Dios es un Dios veraz, Dios es un Dios presente, yo era un joven que tomaba, andaba en fiesta con los jovencitos y también como vivía solo no me hacía problema y con su hijo practicábamos judo y entonces un día este niño quería hacerme volar en el aire, ya le dijimos me enseñé para que me volara, pero yo con valdad a mi hermano me dejé caer en su hombro y le fracturé el tobillo, después tuve que arreglárselo yo mismo, después lo llevé en brazo a la casa y le arreglé el tobillo, primera vez que arreglo un hueso, no sabía pero lo arreglé, amén, el hueso impotente como se sale para afuera mi hermano, bueno, y ahí conocí a este señor y él me empezó a instruir, me empezó a enseñar como padre y nosotros debemos ser agradecidos cuando nosotros primeramente como persona cuando no hemos tenido un padre no hemos tenido una madre al lado nuestro y alguien nos da un consejo sin sin desear nada sin pedir nada entonces nosotros somos agradecidos y este señor tenía cinco niños y conmigo eran seis yo llegaba ahí a la casa y a veces salía de mi trabajo y llegaba a comer a veces los días sábado y domingo a veces también comía tomaba once y él nunca me puso ninguna dificultad mi hermano entonces yo llegaba le hacía cualquiera cosita mi hermano cualquier cosita que podía hacer en la casa se la hacía y mi hermano y viví agradecido con decirle que a él yo le decía papi porque él me enseñó los valores de un hijo yo no tuve la enseñanza de un padre que me enseñara los valores de una casa no tuve la enseñanza de una madre que me enseñara fui criado bruto a todo a todo barranco como decimos pero Dios me tomó esa edad de 15 años y me estoy instruyendo tres años y doy gracias a Dios mi hermano porque Dios es el mismo de ayer Dios y por los hijos y él siendo tan estudioso mi hermano cuando yo le llevo este mensaje él me dijo que siguiera adelante que siempre había visto algo especial porque un día había tomado tanto mi hermano que mi cuerpo saltaba mucho y ellos eran de los rosacruces no de los negativos eran de los positivos porque hay dos líneas y él puso sus manos lloró por mí y Dios me sanó amén porque Dios es el gran sanador amén él no mira a la persona él mira que ponga su palabra por hoy él dijo en mi nombre echará y fuera demonios pondrá las manos sobre ese enfermo y ellos sanarán ahora no importa quién ponga las manos lo importante que crea así que doy gracias a Dios mi hermano ahí Dios me recogió y para que vea usted no importa la inteligencia que tenga un hombre como él puede corroborar que hay verdad entonces cuánto sería para nuestro hermano Pablo en su día un hombre erudito un hombre estudioso mi hermano de repente a las 11 de la mañana esa columna de juego lo bota el caballo amén y se encuentra perdido se encuentra que está ciego se encuentra que no ve nada mi hermano amén oh Dios nos ayuda a nosotros y entonces él dice porque nadie ahora cuando él comienza a predicar y hablar dice que se fue tres años y medio a la rabia a certificar porque era un creyente estudioso de la biblia y todo lo que había aprendido ahora comenzó ahí a estudiarlo mi hermano y a verlo y se encuentraba que no había aprendido nada Dios tenía que enseñar y cuando él volvió dice él volvió y comenzó a predicar y después fue al aposento alto a comunicarse con los con los apóstoles que habían estado con Jesús y se encontró que la misma revelación que tenía Pedro que tenía Juan la misma revelación le había sido dada a él sin verlo porque esto no lo reveló hombre alguno sino que fue lo sobrenatural amén y concordaron mi hermano y hubo un acuerdo mi hermano se dieron cuenta que ambos estaban bien y estando ahí en el aposento alto un tiempo perseverando con los apóstoles y dijeron apartarme ahora bajo el Espíritu Santo apartarme a Pablo y ver nadie parece que fue para la obra y Pablo mi hermano fue fue muy ordenado si ustedes me leen la Biblia en primera de Corintios segunda de Corintios ocho nueve que no estoy seguro van a encontrar que Pablo en la obra que empezó a desarrollar la obra misionera a Asia a Grecia a Roma a los lugares donde Dios lo movió y él estaba siempre llevando una ofrenda a Jerusalén o sea Pablo tenía un objetivo de todo el pueblo que leía enseñando y hablando dice cuando yo vaya para no ser gravoso que antes me tengan una ofrenda para llevar allá a Jerusalén y entonces yo he predicado y enseñado que todo ministro tiene que tener su Jerusalén amén 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 entonces a los ministros yo he predicado a los ministros y les digo ¿cuál es tu Jerusalén? amén entonces para nosotros sabemos que la Jerusalén que Dios nos dio a nosotros en esta edad fue Jeffersonville porque ahí está todo el mensaje almacenado guardado entonces ¿cuánto llevas tú a Jerusalén? amén y los pongo en aprieto porque hay muchos que no creen amén ahora Dios tomó a Pablo y ustedes van a tener la enseñanza que la palabra la palabra bajó en revelación Dios bajó ustedes deben entender que no importa cuánta enseñanza había tenido Pablo y dígame usted cuán duro tiene que haber sido cuán terrible tiene que haber sido para Ananía cuando estaba orando y le pidió que le iba a mandar a Pablo o a Saulo cuando sabía que Saulo lo encarcelaba lo metía preso había permitido que uno de los discípulos tener la ropa en su mano mientras que lo apedreaban amén y quizás Saulo vio la escena ahí no me acuerdo cómo se llama Esteban y ve la escena cuando lo estaban apedreándolo y estaba haciendo aparragado y Esteban dijo padre perdónale porque ellos no saben lo que hacen amén o Dios nos ayuda a nosotros necesitamos todos nosotros revelación la revelación que no la da un hombre la da el Espíritu Santo amén y ahora mi hermano Pablo había caminado en distintas iglesias tenía distintos movimientos que estaba haciendo lo estaban apoyando pero ahora Dios lo manda a que se bautice y le coloca ahí a Ananía que lo reciba para que lo ore porque ya ha quedado ciego sus ojos se han llenado de escamas y Ananía no, no, no no te preocupes si no te hacen nada ahora va a ser le voy a cambiar el nombre de Saulo le voy a ponerle Pablo amén Saulo era persiguidor de los cristianos y ahora Pablo va a ser perseguido y Dios lo lleva donde Ananía Ananía ora por él lo unge lo bautiza y Pablo mi hermano yo creo que tiene que ha sido para esos creyentes ese día una tremenda victoria quizás nosotros no estamos tan contentos como ese día pero los creyentes de día estaban contentos los creyentes de día estaban alegres o sea que Pablo cuando ahora conversa con nuestro hermano Pedro que Pedro fue el el pastor que comisionó Jesús me perdonan que diga haga un resumen y no le des sueño Pedro fue con los con los diapóstoles que que estaban presentes cuando él resucitó Pedro fue el que recibió la comisión ir y adorinar a todos los gentiles bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque Jesús dijo toda potestad me dada en el cielo y en la tierra entonces Jesús había resucitado y de ese día que él resucitó estuvo 40 días sobre la tierra y en esos 40 días sobre la tierra no se apareció al mundo no se apareció en ninguna iglesia solamente a sus creyentes y luego que estaban en el 40 o día si no me equivoco el vino sopló y les dio al Espíritu Santo y los mandó al aposento alto a recibir poder amén amén y luego vamos a Hechos capítulo 1 vamos a encontrar no recuerdo el versículo que Pedro se da cuenta que cuando al Señor Jesús él había él subió había más de 500 hermanos que lo vieron y ahora se encuentra Pedro ya nueve días de su partida de su subía de su rapto porque Jesús no fue a una cama presurizada a prepararse no él tenía era era la plenitud de Dios en él lo cual usted hoy día estamos creyendo en un rapto Dios nos va a raptar nos va a sacar de la tierra no importa que yo pese 120 kilos Dios me va a sacar igual hasta ir pesando 109 hermanos amén pero 109 para el Señor no son nada bueno lo creen mucho amén cuántos creen que Dios es real y verdadero pero mientras no tengamos esa revelación que Dios nos va a sacar vamos a vivir un poquito en el aire amén el mundo nos va a atrapar tiene que haber una revelación por eso que me gusta esta escritura de Simeón amén él testificó él creyó y ayer tenía tuve en mi oficina dos hermanos hablándole y conversándole un poco mi hermano usted tiene que creer primero y creer es algo que va a suceder pero no ha sucedido tiene que mantenerse en fe creyendo Simeón se mantuvo creyendo quien no iba a ver muerte sin tomar al Mesías amén lo creen entonces deben deben darle gracias a Dios mi hermano que usted y yo necesitamos también creer porque si usted no cree si usted no cree sin ver ver no es creer amén se necesita fe para creer lo que viene usted tiene que tener fe esta mañana para creer que Dios lo va a sanar amén tiene que tener fe para creer que para Dios no hay nada imposible amén amén es como dijeron los hermanos que entendía de bomberos me dijeron es imposible que la harina haya apagado el fuego y se haya formado grudo porque la harina es es químico se quema entonces cuando yo tuve el incendio en mi casa tomé un saco de harina y le eché a los focos no sabía que se quemaba pero no se quemó la ciencia dice que se quema yo no lo sabía pero Dios actuó y apagó el fuego Dios hace cosas que no que están todas fuera de nuestro alcance yo ya había tomado los colchones mi hermano que eran de de espuma y lo había tirado por el patio y luego había el foco que estaba en el closet y el otro acá y ahí me fui mi hermano ya todo eso invadí un fuego necesita la persona que cuando hay un fuego no se corte hay personas que quieren amén necesita la persona tener fe y creer que Dios le va a ayudar entonces cuando yo vi el incendio en mi casa estaba con un hermano le dije hermano sáqueme al muchacho que ya estaba sin oxígeno y yo me fui abajo y saqué los muebles que tenía del instituto de Chile que estaba tapizando y todo era en cuero entonces los saqué para el lado para que el gas y luego cuando ya fui arriba estaba eso puro juego y había que tirarse ahora yo no sé cómo lo hice lo único sé que estaba medio el fuego adentro y mirando y empecé a mirarle el foco oiga la espuma arde igual que la benzina entonces los tomé pum afuera y luego vi los focos y los pagué con el hermano dicen que era imposible pero Dios es el Dios de lo imposible cuando dan gracias luego el médico me dijo te quiere sanar luego una semana con las manos arriba tenía todo esto pelado pelado y aquí tengo pedazos menos que me sacó hasta el hueso con la espuma tuve una semana así y salí cuesta estar hermano no es gracia hermano porque usted quiere tirar hasta las manos arriba amén rendí una semana nos cuesta rendirnos todos pero Dios el gran sanador todo creyente que está aquí esta mañana que me están escuchando necesitamos revelación no necesitamos lo que un hombre nos puede decir necesitamos que eso nos sea revelado porque vimos el viernes porque Dios es un Dios sobrenatural amén Dios es el el gran rey de reyes nosotros fuimos a orar un tiempo con hermano él y su hermano fuimos a orar por un un pastor y cuando entramos a su casa sentimos el choque el choque de espíritu entramos lloramos cantamos y cuando salimos para afuera hermano arriba del poste de la luz está la columna de juego eso nos dio seguridad que ese hombre fue sano amén quizá no lo creen alguno pero es la verdad ahí arriba estaba la luz más arriba del poste cuando lo vimos le levantamos las manos dando gracias porque Dios Dios tiene que cuidar su palabra Dios no estaba cuidándonos nosotros él estaba vindicando su palabra amén porque no es obra de hombre no es obra de hombre para que ningún hombre se gloríe es Dios mi hermano pero Dios quiere que usted y yo creamos amén Dios quiere que tengamos fe amén entonces entonces un tiempo teníamos ahí unas paredes de 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 internet y entraron los muchachos aquí adentro mi hermano y entraron y hicieron un foro para entrar a robar y caminaron por todo el tiempo y después dejaron la puerta abierta pero no se llegaron nada ahora quiero que vieron yo creo que Dios estaba aquí no sé si lo puede creer porque Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos recuerde que yo estoy en esta población del año 72 era brava pero Dios ha sido real Dios ha sido verdadero y Dios ha sanado mucha gente como les conté el viernes si Dios sanó un perro ahí afuera que llegaba andaba arrasando la cola y yo sentí de orar por él y después pasó un tiempo cuando el perro sale uno de por acá y viene corriendo y me da un beso mi hermano un languetazo no me di cuenta mi hermano y el hermano no me acuerdo si estaba el hermano José Tobar o el hermano David alguien de ellos no se acuerda no no me acuerdo bueno este perro fue que usted oró por él y el perro agradecido vino a saludarme a veces los perros son más agradecidos que las personas no se lo puede creer amén oh mi hermano Dios es un Dios sobrenatural pero para ver a un Dios sobrenatural nosotros tenemos que creer primero creer creer como decía yo el viernes creer hasta el último momento quizás el agua estaba por caer no tenía ni un sentado para te echar mi casa pero el solo ver la paloma ría en la noche hay algo que sucede en uno cuando yo vi la paloma y como sabemos que la paloma es tipo del Espíritu Santo yo dije está todo hecho yo orando quizás no me acuerdo si estaba llorando pero cuando miro hacia arriba y veo la paloma en la cumbre uh dije está todo hecho tenía una esposa y un hijo y ya estaba por caer el agua amén Dios siempre nos prueba en circunstancias para ver de que lado nos vamos a quedarnos y eso fue todo mi hermano y me llegó el techo en ese tiempo había mucho fonola amén pero tapaba el agua aquí también un tiempo tuvimos fonola y tapaba el agua y los vecinos que nos tenían malas nos tiraban piedras piedras quedan ahí colgando y no cae ni una ¿cuántos hay algunos antiguos que se acuerdan? 72 73 74 75 nos queda mucho amén lo estamos yendo ya amén ahí está la familia no es cierto Peralta aquí en algunos tobares de ese tiempo hermano Moisés está por aquí hasta enfermo entonces ve usted Dios Dios necesita mi hermano y quiero hacerle ver esta mañana con todo mi corazón necesitamos que Dios pararnos por Dios no importa la circunstancia no importa la gente que te trate mal no importa lo que alguien diga que Dios no existe no te preocupe si tú crees y te paras por lo que crees Dios más luego te revelará amén 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 pero tienes que pararte amén 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 los jóvenes que están aquí tienen que pararse amén en su escuela o en su liceo o en su universidad mi hermano tienen que pararse ante el profesor de teología ante el profesor del psicólogo o el otro el sociólogo tienen que pararse y no importa la teoría que tenga este varón ahí me tocó en mi tiempo las teorías comunistas mi hermano de sociólogos y de y de gente que creía mucho la teoría de John por sastre un francés mi hermano que era contrario toda la palabra y yo era el presidente de curso mi hermano y entonces los muchachos que han confundido con la enseñanza y como yo estudiaba con este profesor de filosofía yo me iba en collera con el varón no sé qué le contestaría el hecho que me tenía que colocar un 5 un 6 en las pruebas y a todo lo demás 3 4 3 3 3 2 porque en uno hay algo especial aunque usted no entienda la palabra aunque usted no vea la palabra yo le digo había algo especial ¿sabe por qué había algo especial? porque Dios había colocado mi nombre ¿sabe por qué había algo especial? porque yo venía predestinado entonces entonces ahora con revelación ¿cuántos están viendo su predestinación? ¿sabe por qué Dios con revelación ahora aquí esta mañana ¿cuántos están viendo que Dios te predestinó? tú lo puedes predicarlo tú lo puedes hablarlo pero otra cosa es verlo ahora tú lo puedes creerlo pero otra cosa es verlo tú puedes estar aquí esta mañana ¿lo crees? sí lo creo pero otra cosa es verlo tiene que verte tú ahí y eso es lo que te da seguridad hermano aquí no estamos ¿no cree usted que usted está aquí esta mañana porque ha venido por congraciarse con alguien o viene porque no si usted está aquí esta mañana y usted es un creyente no importa donde esté Dios va a bajar y le va a dar este anciano mi hermano recibe la revelación más sobresaliente de aquella hora quizás todos aquellos herodianos fariseos saduceos quizás todas esas sectas están hablando del Mesías pero están hablando del Mesías están hablando que tenía que tener un cambio pero no estaban viéndolo pero en cambio había alguien que le había sido revelado que no iba a haber muerte hasta que viera al Mesías entonces todos nosotros necesitamos revelación que Dios nos revele un poquito de lo que viene allá y lo veamos aquí y lo tengamos presente de saber que Dios nos va a adaptarnos amén entonces no va a haber duda es verdad usted dice no veo mi rapto pero por fe lo creo no lo no lo creo porque lo dice un hombre lo creo porque la palabra lo dice por fe estoy creyendo esta mañana que Jesús subió hacia arriba por fe estoy creyendo esta mañana no lo vi pero lo creo por fe creo que ahí estaba un carro de juego mi hermano esperando a Lía amén no lo vi pero lo creo por fe veo que Moisés subió a una a una a una parte alta del monte miró la tierra que había prometido y Dios se lo llevó por fe lo creo pero ahora debo creer yo ahora que a mi Dios me va a sacar de esta tierra yo debo creer esta mañana que Dios va a sacar todo lo que está malo en mí yo debo creer que Dios va a sacar mi margenio yo debo creer que Dios va a sacar mi espíritu mi hermano de 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 comunista o mi espíritu de democracia cristiana porque Dios no es político amén ¿cuánto lo creen? ¿cuánto damos gloria a Dios? el político por excelencia es el diablo él es comunista socialista demócrata cristiana derecha radical póngale todos los nombres que quieras él mueve toda la cosa y mueve la alma de las personas lo hace pelear lo hace caudicar pero Dios no te hace cuando Dios baja tu vida él te da seguridad eterna tú puedes pelear este presidente mejor este otro mejor no mi hermano yo creo que el mejor presidente que tenemos aquí se llama Jesucristo tú tienes que creer que Dios que mueve todas las cosas cuando la persona tiene ideales llámese en mi tiempo yo trabajé con el comité Salomón Colbalán Nanca Guazú trabajé con el un tiempo también con el partido radical de don Jorge Alessandri a usted lo necesito tenía 12 años cuando iba a ayudarle a mi padre ahí en Rosas con con estas calles que se avisan Camin más arriba del otro Brasil Amén y después me encuentro en el liceo todos partidarios y hablando de política me encuentro que los más ladrones eran los comunistas y mi esposa era se quedaron en una casa que habían recibido muy bien y ellos también me recibieron muy bien eran líderes del comunismo y querían que yo me integrara a ellos les decía ¿cómo me voy a integrar a ellos si he visto comunistas ladrones? lo hablaban de aquí para afuera pero no lo vivían entonces ¿cuál es el cuidado que debe tener usted que no hable la palabra de aquí para afuera? va a ser un comunista un socialista un democrático y cristiano que promete y no cumple que se arrepiente y no cambia ¿qué estoy hablando de esta mañana? una verdad mi hermano yo les presento esta mañana al presidente por excelencia al que dice algo y él lo cumple y no importa las circunstancias si tú estás sin trabajo y le pides el trabajo Dios te lo va a dar pero tienes que creer primero amén yo he visto este Dios real y verdadero que cuando no no tenía para comer Dios proveía a esa gente que ni me conocía como sucedió con la vecina al frente que murió ¿te acuerdas viejita? que nos llevó una vez comíamos ya cosas y una vez cuando estaba estudiando me acuerdo que tenía tanta hambre yo soy bueno para comer en la noche mi problema en la noche mi problema no en el día mi hermano en la noche cuando ya mi esposa se cuesta la olla gastinita en la casa yo me levanto a comer tengo esa manía por eso que nunca voy a adelgazar a menos que deje de comer mi padre me decía deja de comer en la noche y todo va a estar bien mi padre pesaba en su tiempo 140 kilos y llegó a pesar 90 kilos cuando llegó a su edad de 89 pero me decía el secreto está que no es como era en la noche y es un problema pero una vez llegué y mi esposa no tenía mucho un poquito de garbanzo ahí en el plato oye me puse a orar y cuando abro mis ojos vi el plato llenito mi hermano eso lo vi yo habrá sido imaginación no lo sé pero la cosa es que quede satisfecho alguien dice aquí estoy sin trabajo estoy pasando hambre pero hay un Dios que multiplica hay un Dios que da oh mi hermano lo cree usted mi hermano Dios es un Dios multiplicador mi hermano si el multiplicó cinco panes multiplicó dos peces para cinco mil personas mi hermano y sobró mi hermano una dice que sobraron doce canastas mi hermano porque Dios es proveedor mi hermano la Biblia dice que el proveyó un carnero donde no había carnero era imposible que en esa zona hubieran carneros pero Dios proveyó un carnero era imposible que en esa zona pudiera haber ardillas pero Dios creó ardillas y si la palabra de Dios estuvo allá y estuvo acá acaso no está en ti mi hermano acaso la palabra no está en tu boca acaso tú no eres creyente ya ya se checaron mi hermano amén no tenga miedo ponga por obra lo que está creyendo en otras palabras tire la fe al campo de batalla y espere lo que Dios va a hacer pero a veces tenemos miedo mi hermano de tirar nuestra fe al campo de batalla porque el diablo siempre no no va a suceder eso no es así ese hombre está loco es un fanático pero Dios sobe natural lo que él promete él lo va a hacerlo amén 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 ¿cuánto lo creen? amén aquí tengo mi hermano Joshua mi hermano Abigail y varios hermanos que estudian ah entonces alguien dirá oh el hermano Joshua se saca la mugre estudiando sacando esto mire mi hermano si nosotros no confiamos en Dios amén nos vamos a novedar amén 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 debemos confiar en Dios yo llegaba a mi curso y luego agachaba mi cabeza y daba gracias para que él me ayudara no había tenido tiempo de estudiar era imposible comprar los libros y luego me sacaba seis siete y cuando tenía para estudiar para los libros todo me sacaba un tres pero cuando confiaba amén dice si puede estudiar no tengo problema estoy hablando que debemos confiar debemos creer que Dios el mismo de ayer hoy por los siglos Dios por eso yo siempre he dicho no hay nada que usted o yo no podamos hacer siempre queremos ser creyentes porque somos creyentes amén y como creyentes usted va a ver la escritura que cuando Dios levantó el primer tabernáculo necesitaba hombres con sabía con entendimiento con hacer planos con tejidos todo y él tomó dos hombres y le dio toda la sabiduría y le dio la inteligencia para que le enseñen a los otros quizás ellos no sabían nada ni hacer planos ni leer ni dibujar nada pero Dios le dio la inteligencia y usted encuentra en esos 36 12 talentos les dio para que trabajaran 12 talentos para que lo pusieran por obra 12 talentos para que enseñaran porque a veces las personas pueden ser estudiosas pero no tienen la capacidad para enseñar no tienen la capacidad para que otros aprendan pero Dios coloca a las personas Dios dio la sabiduría quien da la sabiduría Dios y dijo dijo Salomón el principio de la sabiduría es el temor amén amén por eso que Pablo podía pararse aquí mi hermano ahora decir porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo estaba concordando con el fundamento que había puesto ya nuestro hermano Pedro hecho 2.38 arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo estaba dando la revelación de Mateo 28 19 Dios el mismo de ayer de hoy Dios no se escapa nada necesitamos tener revelación y aquí nuestro hermano Simeón dice y movido por el Espíritu mire como dice vino al templo usted usted por qué ha venido esta mañana lo movió Dios para venir se fijó que Dios usted puso su rost quizá a las siete y media y despertó a las siete pero qué raro que lo puse a las siete y media pero despertó a las siete quizá el otro dijo quiero dormir un poquito más despertó a las seis pero quién lo movió Dios Dios que mueve el Espíritu de Dios tenía algo ese día algo especial Simeón no te tienes que perder este día amén este es el día especial Simeón no te quedes dormido Simeón hoy día tengo que revelarte algo especial amén amén quizá Simeón estaba cansado ve usted mi hermano aquí mi hermano va para los setenta y nueve años mi esposa va para los setenta y tanto no decir la fecha amén quizá otro viejo aquí mi hermano mi hermano Leiva que va para los setenta y cinco setenta y seis no recuerdo y tanto hermano y hay varios que han ochenta a la hermana no está la hermana Elsa acá está perdón mi hermano ella va para los ochenta y cinco ah mire mi hermano ve usted y quizá Simeón con una edad avanzada mi hermano yo le había revelado que no iba a haber muerte y quizá ese día estaría los huesitos todo dolorido no siento como pasa con los viejitos que hay días que parece que no seríamos para nada y yo le digo así que ya no soy viejo todavía pero soy viejo pueden mirar la cara dice ah hermano fue ese de joven pero claro por fuera pero por dentro estamos más podridos mi hermano si estamos aquí parados por la gracia de Dios amén y quizá imagínese mi hermana tiene y cinco años aquí está hablando de Ana que tenía noventa y un años a ver siete más ochenta y cuatro noventa y uno oh tenía una edad avanzada pero era el día entonces dígame usted cuántos hermanos a veces se pierden en el día que Dios les tiene que revelar Dios los mueve Dios los levanta y lo primero que hace Dios cuando a usted y a mí no despierta para congregarnos usted despierta sin sueño puede estar muy cansado muy acotado pero despierta y empieza y dice levántate empieza ahí a golpearle quien le está golpeando el que lo llama el que lo llama y no lo está llamando el pastor el carnal estoy hablando lo está llamando el pastor espíritu santo levántate o quizá está cayendo la lluvia fuerte y quizá mi hermano nuñe que el que vive más está en mano y tiene que salir para afuera y caminar tres, cuatro cuadras y llena las calles de agua no voy a mojar todo anda no te quedes hoy día es un día especial para ti hoy día es el día que te voy a sacar lo que te está salvando cuánto estamos esperando por algo todos estamos esperando por algo y estamos creyendo que en cualquier momento Dios lo va a hacerlo quizá hay hermanos que están esperando que Dios vindique su austimo al espíritu santo pero Dios lo va a vindicar no solamente va a hacer fe va a ser realidad quizá otro hermano esté aquí diciendo oh señor cuando va a quitar mi margen y por cualquier cosa me enojo pero llegará un día que Dios te lo va a sacar quizá dirá un hermano oh señor mira señor yo necesito que tú me convierta mis ojos para que saque la concomicencia pero Dios lo va a hacerlo quizá habrá otro hermano diciendo señor hasta cuándo va a durar en mí estas manos que lo que quieren tomar todo lo que quieren al bolsillo llegará un día que Dios lo va a sacarlo mira señor yo miro y me pongo a hablar más del hermano hablar más del presidente hablar más del alcalde a cuándo será el día que va a sujetar mi lengua va a llegar el día porque su siervo dijo que templanza no es dejar de fumar ni de tomar es saber controlar y usted sabe que usted no la puede controlar tiene que haber algo adentro este es el día entonces que si si Simeón no hace caso que si Simeón fue despertado para que se congregara Simeón estaba en la mera hora que Dios le ha revelado le ha mostrado pero en esa hora Dios lo movió porque ese día José y María iban a llegar al templo con Jesús quizás nadie sabía lo que estaba sucediendo pero Dios lo sabía ahí María y José estaban llevando al redentor de Israel y Dios le había mostrado por el Espíritu que no iba a haber muerte quizás cuantas veces Simeón quería morir no si no va a morir hasta que no vean no me vean a mí y me tome a mí en los brazos Simeón cuando ustedes ven la película la película esta los diez mandamientos ¿se acuerdan? y está el anciano ahí el asunto haciendo el asunto ladillo pisando el barro con la paja y en un momento el anciano ya estaba cansado y cayó mi hermano y el guardia lo ve lo hacen parar y le tira la lanza mi hermano y Moisés se conmovió mi hermano fue lo tomó lo sacó hacia afuera y lo llevó y el anciano miró y daba gracia porque él estaba viendo con sus ojos al libertador de Israel quizás lo hubiera yo predicar lo hubiera hablar que ya Dios le había prometido cuatrocientos años atrás a Abraham y ahora hayan pasado cuatrocientos años y ahora los ojos lo están viendo ¿cuándo se acuerda de esa escena mi hermano? oh y así hacen en la Biblia que son maravillosos pero esta siempre a mi me conmueve dice y movido por el Espíritu tú tienes revelación en tu corazón que Dios te mueve ¿tienes revelación en tu corazón que Dios te trae? ¿tienes revelación que Dios te mueve a orar? Dios te mueve a leer la palabra Dios te mueve a ir en el micro con tu celular aquí y va escuchando un mensaje y va escuchando alabanza mi esposa se levantó como a las dos de la mañana el domingo no el viernes y preocupaba por mi le dije no si pasé el mensaje a Youtube lo terminé ya lo estoy oyendo estaba terminándolo amén pero si lo predicaste lo estoy oyendo ¿y cuántos de ustedes a veces van al trabajo lo van oyendo y los pongo un guasai a 300 hermano ¿usted cree que se lo estoy colocando para que lo vea? para que lo mire no si para que lo escuche y quizás mucho ah ah porque sé que el Whatsapp el ¿cómo se llama? el celular con multimedia pueden ir en el auto y lo colocan y van a escuchar entonces me doy el trabajo antes el trabajo me lo daba a todos los hermanos que no venían les ponía ahora se lo pongo todo generalmente ¿usted cree que le coloco el mensaje por por agrandado? le coloco usted no tengo su Whatsapp alguno no tengo Whatsapp también pero está bueno que me lo den amén amén el Whatsapp mi hermano es un instrumento que Dios ha permitido gratis no para que estemos peleando no para que estemos enamorando a otras mujeres ni la mujer esté enamorando a hombres cuando dicen amén el Whatsapp debo usarlo como un instrumento de Dios para el beneficio de Dios amén y ahí les pongo y ahí hermanas y hermanos me dicen ahí lo estuve escuchando fue una gran bendición si hermano ayer estuvimos conectados me dice algún hermano de afuera y lo oímos y ahora lo es de nuevo y usted y ustedes flojitos ¿cuántos aquí son flojos mi hermano? no, no, si ya lo oí ¿no sabes tú mi hermano que nunca aprendemos solamente con oírlo una vez? ¡amén, amén, amén, amén! ¡amén, amén, amén! ¡amén, amén, amén! Amigo Jorge y algunos aquí pasan mirando para atrás mirando al otro y no se dan ni cuenta que el diablo lo está debiendo y ya no están captando o de repente están sentados aquí y lo hacen pensar en la casa lo hacen pensar en el trabajo lo hacen pensar en las deudas y ya lo están sacando el diablo te empieza a sacar fuera puede estar sentado aquí te está sacando fuera ¡amén, amén! estás aquí pero no estás aquí ¡amén, amén, amén! ¡estás lejos! ¡amén, amén! Y más si estamos durmiendo. ¿Sabe lo que sucede cuando estamos durmiendo? Empezamos a oír la voz y usted ya, el diablo lo venció en el sueño y usted empieza a sentir que el sueño comienza a avanzar y la voz se comienza a alejar. Y por eso es que aquí en un reunión algunos se quedan dormidos y yo les digo, ¿por qué te quedaste dormido? El diablo. Ya. Pero como hermano me dice, el diablo, sí, el diablo te hace dormir. El diablo te baja este asunto allí y te la cierra. Entonces yo cuando le hacía, le ponía saliva y ahora le pongo limón. Es que dormí mal anoche, es que tuve pesadilla anoche, pero ahora voy a luchar. Aunque me muerda la lengua, pero no voy a tratar de perder. Yo sé que algunos se quedan dormidos aquí en la iglesia y ese no es Dios que lo hace dormir. Es el diablo. Porque el diablo te saca afuera. Te aleja. Es porque ayer quizás pasaste jugando, ayer pasaste comiendo. Había un hermano que tiene asado, me invitaron a comer asado, yo no fui. Después me llevaron un poco a la casa. Comieron mucho, tienen su estómago lleno, mi hermano. Lleno de carne. Amén. Lleno de papa, lleno de fritura. Entonces no alcanzaron a evacuar algo. Entonces están, pero... Satisfaction. Entonces es... Quieres tomar un cortito. Oh, Dios no ayude. Dios no dé gracia. Quizás pues se pueden ver televisión, se pueden ver películas, y se acostaron a las dos o tres de la mañana y están aquí... Oh, el hermano que está sufriendo. Pero ayer gozó, papá. Es aquí donde nosotros tenemos que tener discernimiento. Si tú ves que un diablo te hace aquí dormir, yo te voy a aconsejar, hermano. Dale un ayunito. Y va a ver con el ayunito lo que va a suceder. Amén. Dios, Dios, amén. Amén. Cuando te quedan dormidos, el ayunito, el estómago va a... La hoja se te va a secar. No puedes dormir. Va a colocar en sacrificio la carne. Por eso es que el Señor dijo, este demonio sale con ayuno y oración. Oración y ayuno. Este género, este demonio, sale con oración y ayuno. Amén, amén, amén. Entonces tú tienes que aprender a combatir. Amén, amén, amén. Tienes que aprender a pelear. Amén. Tienes que aprender a enfrentarte con tu enemigo. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. La verdad va a dar un alquiler. Y si tú no aprendes a enfrentar y a conocer tu enemigo, tu enemigo siempre te va a vencer. Amén, amén. Por eso dicen que el ejército chileno en 1810, si no me equivoco, llegaron hasta Lima peleando. Cansados, derrotados por el cansancio, pero llegaron venciendo. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Y sabes lo que significa Lima? Más de 1500 kilómetros de Arica para allá. Amén. Pero llegaron venciendo, cansados, sabiendo su objetivo. Amén, amén. Y ahora conoces tu objetivo tú. Amén, amén. Conoces. Quizás no te gusta lo que te habla de la historia. Aleluya. Pero esos soldados, mi hermano, llegaron allá peleando, venciendo y matando. Amén, amén. Y tú estás matando a tu enemigo. Aleluya. 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 ¿Estás matando a tu enemigo de la mente? ¿Estás matando a tu enemigo de la mentira? ¿Estás matando a tu enemigo de robar? Amén. ¿Tu enemigo de la comodidad, mi hermano? ¿Estás matándolo? Amén. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Por eso. Amén. 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 Dios nos dijo que íbamos a ser más que vencedores. Amén. ¿Y por qué no estoy venciendo? Amén. 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 Es porque tú estás dejándote vencer. Amén. 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 Dice su siervo, dice, como creyente solamente estás llegando a la frontera. Amén. Amén. Por eso dice, allá en Cade Barnea, mandó 12 espías. Amén. 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 Pero llegaron 10 espías de 10 tribus, diciendo, no, no podemos entrar a la tierra de promesas. No podemos que son grandes. Miren, esos, 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 no me acuerdo de la tribu, medían más de 5 metros, mi hermano. Amén. Cuando yo estudié la simetría del cuerpo humano, mire a Goliat, más de 3 metros, eran gigantes. Amén. 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 Se imagina ver aquí a uno, quizás por ahí llegan a 5 metros, porque hay 7 metros arriba. En la terminación arriba. Entonces, 5 metros, ver a un varón, mi hermano, y quizás ellos de mesos 70, de mesos 80, y verlo, mi hermano. Llegaron acá, no, ustedes no van a ganar. Dios nos mintió, Dios nos falló, no, no, vamos con que, y tenían todo el pueblo, mi hermano, ya, y esos espías fueron para ver la tierra, para ver lo que Dios había prometido, era tierra que fluye leche y miel. Amén. 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 Pero ahí venían dos, dos que entraron a la tierra, andaron a la tierra, trajeron frutos. Amén. No, no es así. Lo que Dios prometió es verdadero. Amén. Lo que Dios prometió es real. Amén. Amén. Aquí está la evidencia, miren, miren. Por eso que hay muchos espías falsos, muchos espías que imitan. Amén. Amén. mucha gente que predica pero no vive no cree y Dios no quiere que prediquemos Dios quiere que creamos Dios quiere que vivamos oh Dios nos ayuda esta mañana Dios nos dé gracias esta mañana y movido y movido mire el verso 26 dice y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte amén antes que viese antes que viese al ungido el Señor amén quien le reveló a Simeón el Espíritu Santo y ahora dice y movido llegó esa mañana ese día que Dios estaba haciendo esta obra que estaba llegando José todos venían con sus niños a presentarlo a dedicarlo y movido por el Espíritu vino al templo amén y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo ve como Dios mueve todas las cosas para hacer por el conforme al rito de la ley él lo tomó sus brazos y bendijo a Dios diciendo amén y movido por el Espíritu él lo movió ya lo y Dios lo movió a que fuera donde José y María y tomara al niño todo lo hace el Espíritu Santo amén quizás Simeón párate Simón anda ahí llegó y Simón camina camina Simón párate Simón toma ese niño porque había muchos niños había muchos padres que estaban llorando a los niños quien revela todo el Espíritu Santo ¿lo creen o no lo creen? Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos y esto es para los jóvenes Dios mueve jovencitos, jovencitas oren a Dios para que en sus vidas no los engañen ni ustedes engañen a otros oren Dios te puede mover una vez Dios me movió del liceo le pedí permiso al director y me dijo Dios párate aquí y yo me paré y allá venía la muchacha con la cual le había hablado que quería casarme y venía con otro ¿quién me movió y que me parara ahí y mira toda la escena? eso no lo puede hacer el hombre por eso que tú joven no tienes por qué fallar menos fallar aquí si fallas aquí mi hermano es porque eres un carnal ay con respeto lo digo porque aquí tiene que mover el Espíritu Santo aquí no estamos tanteando no estamos creyendo que cuando Dios me formó que cuando Dios me preestinó Dios me preestinó una costilla no dos una ¿lo crees? lo demás es pura carnalidad mi hermano y si Dios me preestinó una costilla no es para que la deje botada correcto amén amén oh Dios no hay oh cuántos están contentos tienes que moverse joven señorita nunca te vayas por la nariz de la persona o por los ojos o por la cara o por lo simpático que es o por el brava que tenga o por el porte porque su siervo dice ¿y tú qué ves en ese jovencito? el hermano le dijo a la hermana no es que yo veo sus pies lecita pero él no es un creyente te va a sacar fuera pero hay gente que uno le puede advertir pero no hacen caso Dios el mismo de ayer de hoy amén que Dios te mueva un joven yo no lo voy a mover para andar de una niña en una y para ser un ataor amén un creyente un creyente va a tener respeto por esas niñas pero hermano Branca me puede decir como bien en el mensaje una paradoja pero hermano Branca ¿cómo puede pensar más de mi hijo cuando mi hijo es tan perfecto es tan caballero es tan santo tiene buen testimonio no ha fallado nunca la iglesia sí le dijo pero te quiero decir algo yo estoy contento contigo tu padre fue esto 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 estoy contento que de todos tú estás aquí pero te quiero decir algo tu hijo le falta nacer de nuevo por eso tu hijo no puede pedir perdón tu hijo no tiene fuerza para confesar lean una paradoja a tu hijo le falta eso tiene un porte cristiano pero fantástico fenomenal quizás mucho mejor que todos nosotros pero le falta eso no falla ni una reunión ayudes cantantes a donde la ponga trabaja pero te falta algo le falta el Espíritu Santo le falta nacer de nuevo por eso es que él engañó a esa muchachita y después no puede le dio perdón ni confesar a una persona no puede confesar no puede confesar a menos que Dios haga una persona no puede reconocer algo a menos que Dios tenga cuando lo cree tiene que reconocer y una persona ya en Cristo puede aún echarse la culpa de algo aunque no es así por ayudar hermano oh Dios no ayude Dios no dé fuerza porque el creyente en Cristo ahora le da la voluntad de ponerse en el lugar del otro el otro nunca se va a colocar en el lugar de uno no todos pueden caminar con el zapato el creyente en Cristo puede ponerse en el lugar del otro pero el otro que está en el mundo se puede colocar en el lugar del creyente porque el creyente ve los dos Espíritus y el otro ve uno ¿quieres que te mueva el Espíritu Santo? ¿quieres que Dios te revele a ti en tu corazón que eres un creyente? Dios tiene que revelarte en tu corazón que yo soy Dios y yo no fallo no estoy hablando de mi Dios Dios es Dios tienes que revelarte Dios que lo que está escrito en esta Biblia amén el dijo cielo y tierra pasarán más mis palabras no pasarán tienes que revelarte Dios que Dios va a cumplir cada promesa de esta Biblia esto no es un libro de enseñanza no es un libro de ética no es un libro de moral es un libro de vida eterna porque lo que está aquí tiene que estar aquí lo que está aquí tiene que estar ahí y tiene que ser y movido oiga se fue la hora y no sentí la hora que son las 12 5 amén y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles Simeón sabía que este siervo venía a revelar la palabra sabía que venía a buscar una novia sabía que venía que venía a buscar nombres perdidos nombres que están escritos en el libro de la vida del cordero y él tenía que traerlo a la escena Amén 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 luz para salvación de los gentiles yo era un gentil era un perro Amén no sabía lo que era Amén y la luz de la revelación ha bajado Amén Amén yo no sabía por qué comía no sabía por qué vivía no sabía por qué trabajaba no sabía por qué sufría no sabía por qué no tenía papá ni mamá hoy día no sé Amén 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 Dicen Amén hermanos luz para revelación a los gentiles Amén yo le dije a ustedes cuando Dios bajó a mi corazón Amén yo le dije gracias Señor y le pedí perdón porque Señor nunca te había visto como mi padre como mi madre Él siempre nos cuidó Amén 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 comienza a ver tu vida hacia atrás y a ver que Dios te ayudó Amén 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 porque Dios el mismo de ayer hoy por los siglos luz para revelación los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y José y su madre estaba maravillado de todo lo que se decía de él Amén y los bendijo Simeón y dijo a su madre María y aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Dios Amén Amén Simeón sabía que muchos no lo iban a recibir Simeón por revelación estaba viendo que muchos no iban a creer Amén 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 y para señal era una señal Amén era una vindicación Amén Amén lo que había sido prometido quizás por cuatro mil años Dios lo estaba cumpliendo aquí Amén 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 pero esta señal no la iban a creer Amén 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 como hoy día vemos la iglesia no voy a dar nombre aquí para que no tengan problemas la iglesia está contradiciendo esto no es esto no es y están teniendo su reunión de concilio y esto y aquí y allá y todo usted cree que por qué está sucediendo eso es porque la apertura se acerca Amén 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 contra de esto porque el diablo quiere terjevisar quiere contradecir esta señal que fue verdadera la quiere hacer la incierta quiere meter la duda quiere meter la incertidumbre quiere hacerte dudar pero alguien podría hacer dudar a Simeón si el vio que el Espíritu Santo bajó a él y lo reveló y ahora alguien puede dudar Simeón él sabía que Dios lo movió al templo alguien pudiera dudar de Simeón que él lo llevó donde donde estaba María y José y tomar el niño eso es lo que falta a nosotros que Dios nos mueva y antes que Dios nos mueva que Dios nos revele que Dios nos revele que lo que Dios está aquí en esta Biblia es real es verdadero y lo bendijo Simeón y dijo a su pueblo María a su madre María es aquí que está puesto para caída para levantamiento de mucho en Israel y para señalar que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma mire estaba siendo revelado y cuando quizás faltarían 30 años más o 33 años más y cuando la ley la ley romana era que tenían que pegarle en sus quebrarle sus huesos para que pudieran más rápido el romano el romano se sintió indigno de romperle tomó la lanza mejor y se la metió aquí en la quinta costilla mi hermano y estaba cumpliendo y una espada traspasará tu misma alma porque cuando la espada traspasó esa alma de esa alma bajo agua y sangre el agua era el paso por el cual tu tenías que volverte a Cristo el agua tenías que volverte a Cristo arrepentido bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo y la sangre es la cual te va a limpiar ahí estaban haciendo las virtudes para la novia ahí estaban haciendo las virtudes para los que estaban inscritos en el libro de la vida que Dios los tenía que edificarlos que Dios los tenía que traerlos hoy día estamos aquí esta mañana limpiándonos en el lavacro del agua de la palabra amén mi espada traspasará tu misma alma para que sean revelados para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones para que sean aquí mostrados este día que hay creyentes que estamos creyendo no por lectura no por acontecimiento es porque nos ha revelado amén amén rey y cuando hay revelación nada nos puede detener amén 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 el pensamiento de Ana es más profundo es ciega y como Dios la guió solamente lo voy a decir lo voy a leer estaba también allí Ana profetiza hija de Epanuel de la tribu de Hacer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hace ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones amén amén y esta presentándose en la misma hora mi hermano daba gracias a Dios amén y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención amén que murió esta viejita a esta niña de noventa y tantos años a ir a tomar ese niño Dios amén amén que ojalá Dios te siga moviendo amén amén que ojalá Dios haga una obra amén amén que tengamos revelación amén sobrenatural amén que lo que Dios prometió Él lo va a hacer amén amén Él prometió llenarnos con el Espíritu Santo Él nos va a llenar amén porque para Dios no hay nada imposible amén Dios es real amén Dios es verdadero amén y este es el día amén en el cual Dios tiene que mover amén amén y la prueba está mi hermano voy a estar terminando que cuando el Señor Jesús mi hermano lo crucificaron lo encerraron los creyentes fueron movidos a un lugar no se quedaron en las casas amén fueron movidos a un lugar amén y los creyentes cuando tomaron preso a a Pedro fueron movidos a un lugar no se quedaron en la casa amén 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 y cuando Pedro golpeó la puerta cuando Dios le soltó las cadenas en la cárcel dice que pasó una puerta otra puerta otra puerta y los guardias no lo vieron amén es sorprendente amén yo he estado en la cárcel mi hermano aquí hay hermanos que han estado en la cárcel y tiene una puerta con llave y tiene guardia y tiene una puerta con llave otra puerta con llave yo estuve predicando casi cuatro años en la penitenciaría mi hermano y un asunto re hondo y sale en las calles amén y no puede salir de una orden caí preso un tiempo mi hermano un día por accidente de tránsito mi hermano y aunque quería salir no podía salir y cuando miraba la celda miraba la toal y hay y es cuánto tiempo de estar aquí oh Dios nos ayuda a nosotros las esperanzas todas se van amén amén luego los guardias los que dirían que ya me ha juzgado no querían llevarme porque era muy tarde ya le dije yo lo mojé con algo al tiro se movió y tuve que ir a declarar acá y entrar a la cárcel mover todo creo que me entiendas hay veces que uno se encuentra rendido pero Dios mueve todas las cosas amén 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 Dios no ayude amén Dios no dé fuerza amén Dios el mismo de ayer de hoy y por los fin amén amén ojalá Dios cada hermano que está aquí amén cada hermano que me está oyendo puedan creer si no te mueve Dios nadie te va a mover así que usted de ser muy agradecido contento que esté aquí esta mañana y que ojalá nunca se quede porque un hermano lo miró mal porque no son los saludos no siga adelante amén si Dios te llamó nada te va a escandalizar amén ayunáis para que cause un escándalo y también ayunáis para que se escandalice amén 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 así que a él le damos toda la gloria toda la honra vamos a orar gracias gracias padre le damos gracias gracias estamos estamos ante una tremenda expectativa de saber que estamos la hora estamos en el día que tu espíritu santo tiene que revelarnos a nuestras vidas señor y luego movernos señor para congregarnos para anclar y entonces tú sacarás toda flojera de nosotros sacarás toda cosa de la carne porque eres tú moviéndonos oh te damos gracias te damos la honra te damos la gloria sé que para muchos es sacrificado venir a reunión este día domingo en la mañana señor algunos niños estudian algunos hermanos trabajan hermanas trabajan tienen que cocinar tienen que hacer las cosas en la casa tienen que lavar y ahí tenés que llegar a la reunión a menos que te mueva el espíritu santo eres tú moviéndonos padre señor te amamos te bendecimos tú moviste a este anciano padre eres tú haciendo tu obra eres tú el que nos mueve señor para agarrarnos de tus promesas gracias padre dele gracias porque él es un verdadero padre eres una verdadera madre dele las gracias dele la honra quizá el mundo la ciencia la política el comercio ha elegido este día como el día del padre pero yo tengo un padre que nunca ha fallado padre tengo un padre que lo que él promete lo cumple un padre que me ha prometido vida eterna oh gracias gracias te damos señor y permite padre aquí levantar verdaderos padres para con su familia para con sus hijos que sean ejemplos señor no ejemplo solamente el día sino ejemplo todos los días del año y permite señor los que reconocemos que tú eres nuestro padre nunca te dejemos mal padre tu palabra dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vía sobre la tierra permíteme padre nunca deshonrar tu nombre nunca deshonrar tu palabra nunca hablar mal de tu palabra porque te he conocido a ti señor como un verdadero padre antes no sabía señor antes no entendía señor te doy las gracias te doy la honra te doy la alabanza ore mi hermano mi hermano ore mi hermano gracias señor gracias 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 oh gracias oh te damos gracias porque tú siempre me cuidaste señor te doy gracias señor gracias 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 Amén. 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 Oh, aleluya. Gracias, gracias, Señor. Yo quiero más de ti. Cantémonos, mi hermano. Amén. 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 Y habitaré en tu presencia. Dejá para que crezcas tú. Y cada día sé más como tú. Quedras a mi corazón, quedras a mi vida. Te quiero mi corazón a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. No quiero igual para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Amén. Te quiero mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero igual para que crezcas tú. Yo quiero igual para que crezcas tú. Yo quiero igual para que crezcas tú. Y cada día sé más como tú. Yo quiero igual para que crezcas tú. Y cada día sé más como tú. Yo quiero igual para que crezcas 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 tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero igual para que crezcas tú. 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 Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Gracias, Padre. Yo quiero menguar, mi hermano, ¿verdad? Que podamos ser como Pablo cuando dice, ya no vivo yo. ¿Verdad? El estorbo se acabó. Así que Dios le bendiga a cada uno. Saludamos a cada papá que está aquí esta mañana. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios por eso. Así que un aplauso para los papás. ¡Aplausos! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a ti! ¡Gracias, Señor! Ayer estaba en la feria y vi como modo de comentario en el cielo. Le decía una casera. Si el día que va es el día de la mamá. Hoy mañana es el día del viejo, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad, hermano? Sí. El día de la mamá. Bien. Nosotros los papás ahí no vamos. El malo de la película es. Había una niña y le decía. Mi mamá siempre me da permiso. Mi papá dice. No, está. No le voy a regresar a casa. Pero es la cosa, hermano. Así que Dios nos bendiga esta mañana. Y Dios nos guarde cada día. Y siempre creo que hay algún cachito extra, ¿ves? Ser papá cristiano es diferente a ser un papá de afuera. Amén. Porque usted tiene que influenciar a sus hijos. Amén. Como lo hacía, ¿verdad? Loide y todo eso. Así que Dios le bendiga, hermano. Afuera tengo entendido que le van a dar un presente a cada papá. Así que Dios nos bendiga. Atesoremos esta palabra en nuestros corazones. Nos conviene, mi hermano. El evangelio va más allá de esa religión. Amén. ¿Verdad? Tiene que ser una vida. Y yo quiero vivirla. Y yo no puedo cambiarme, pero él me puede cambiar. Amén. Si un día lo llamó, recuerda, descanse. El que nos llamó, perfeccionará la obra. Amén. Así que Dios le bendiga. Oramos. Padre, damos gracias por todas tus misericordias. Gracias por oír tu voz. Yo sé, Señor, que cada vez que tú hablas, tu palabra, va más allá de nuestros límites humanos. Porque tu Espíritu Santo no es humano, es divino. Amén. Y es el único que puede hacer algo por nosotros. Pero tenemos que desear, tenemos que hambriar, tenemos que pedir. Tu palabra dice, el que pide, recibe. El que busca, haya y el que golpea, se le abrirá. Yo quiero estar así esta mañana. Dame hambre de ti. Como dijo el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Enséñanos, Señor, a hambriar de ti. Más de ti, menos de mí, Señor. Señor, sabiendo que nos toca vivir el final del tiempo, cuando miramos alrededor, Señor, lo que cosa está sucediendo, cuando la perversión ha llegado, cuando todos reclaman sus derechos, pero nadie le dice sus deberes. Señor, nosotros como hijos tuyos tenemos deberes que cumplir. Ayuda a sujetarnos como hijos, que amamos tu palabra. Y tu palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará. Saca el mundo de nosotros. Saca las mezclas. Sácanos de la odisea. Para que seamos hombres y mujeres íntegos, testigos de que tú haces cosas reales, Señor. Así que damos gracias por esta mañana. Bendícenos, Padre. Regresan a nuestra casa. Guérdanos, por favor, en el camino. Bendice a cada hermana y hermano que ha estado escuchando este mensaje. Señor, gracias, gracias, gracias. Mil gracias, Padre. Te bendecimos, te amamos. Y despídenos ahora, en paz, en compañerismo, en nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. Amén. Gloria a Dios. Cantamos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Si hay un beso, por el gran amor que tú me das, no podría apagar, más desde el fondo de mi ser diré. Gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré apagar, maté del fondo de mi ser y de gracia. Gloria a la pared, no importa lo que mañana venga para mi ser y de gracia. Gloria a la pared, no importa lo que mañana venga para mi ser. Gloria a la pared, no importa lo que mañana venga para mi ser. Gracias Jesús. Gracias Jesús por el gran amor que tú me das. No podré apagar, maté del fondo de mi ser y de gracia. Gracias Jesús por el gran amor que tú me das. Gracias Jesús. Gracias Jesús por el gran amor que tú me das. No podré apagar, maté del fondo de mi ser y de gracia. Gloria a la pared, no importa lo que mañana venga para mi ser y de gracia. Gloria a la pared, no importa lo que mañana venga para mi ser. Gloria a la pared, no importa lo que mañana venga para mi ser. Para mi ser y de gracia. Gloria a la pared, no importa lo que mañana venga para mi ser. Gloria a la pared, no importa lo que mañana venga para mi ser. Gloria a la pared, no importa lo que mañana venga para mi ser. Gracias Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!